Tras la aprobación de la 62ª legislatura del impuesto de 3% sobrenomina, se generarán más empleos en la informalidad, afirmó Orlando Emilio Hernández Montes, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Delegación de Oaxaca. Las cámaras empresariales se reunieron para derogar dicha disposición, ya que a finales del 2015 solo pagaban el 2%. Este incremento significa que el empleador tiene que pagar el 3% sobre lo que gana su trabajador. Por ejemplo, si gana 10 mil pesos, el empleador tendrá que pagar 300 pesos, mientras que a finales del año pasado solo tenían que pagar 200. Cuando multiplicas esta cantidad por 100 empleados, que en general es lo que tiene cada una de las empresas que integran las cámaras de comercio, impacta de manera negativa las finanzas de las mismas. Y esto por supuesto que afecta, no solamente al patrón de la empresa, sino también le afecta al obrero, al empleado. Y ese tema, pues ese es prácticamente lo que de alguna manera estamos tratando de evitar. El incremento a este impuesto para ellos fue del 50%, afirmó Orlando Hernández, por lo que propone que retomen los diálogos con los diputados locales para derogar esta ley. Asimismo, pide que el gobierno estatal regularice a todos los que trabajan en la informalidad para que el cobro de nómina sea parejos para todos en el estado. Y sentimos que las cargas fiscales solamente son para las empresas establecidas. ¿Qué es lo que está provocando? Que todos se vayan a la informalidad. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso es que nuestra ley de obra pública va a ser urgente, porque tenemos que ver precisamente todos estos detalles. Y lo que yo creo que se tiene que atender es la informalidad. Porque de lo contrario, prácticamente nuestras empresas están condenadas a desaparecer. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.